La sinusitis se diagnostica básicamente por la clínica, o sea, por los síntomas que he mencionado. Además de los síntomas, la exploración también es importante y la que nos da mayor información es la endoscopia nasal, con la que podemos ver el interior de la nariz y la comunicación de esta con los senos paranasales. Cuando ya pensamos no en una sinusitis aguda, sino en otros tipos de sinusitis o en complicaciones de una sinusitis, el TAC, la tomografía computerizada, nos da una imagen exacta de lo que ocurre dentro de las cavidades sinusales. ¡Gracias!